Hola amigos de YouTube, bienvenidos nuevamente a mi canal y el videíto de hoy es un tutorial de maquillaje rápido, sencillo y de día. Quería hacerles este videíto porque hace un año cuando abrí mi canal les hice un tutorial de maquillaje que hago todos los días, algo sencillo y la verdad tuve muchísimo éxito. Así que ahora en el 2020 pues quiero compartirles que es lo que estoy haciendo ahora de diario en mi rostro. Acompáñenme. Ya traigo mi piel totalmente humectada, hidratada, así que vamos con el primer paso que es este primer. Se los voy a mostrar porque luego muchos me dicen, oye no enseñes las marcas y tal. No soy muy a fin de enseñar las marcas porque considero que cada quien debe usar lo que le funciona. Pero bueno, vamos a agarrar una pequeña cantidad de primer como esta en una brocha y vamos a esparcirla por todo el rostro. ¿Para qué sirve el primer? El primer es súper importante para que no se hagan huequitos con el maquillaje, para que se selle súper bien, para que quede más uniforme y con mucha más bonita textura. Entonces ya una vez que tenemos el primer, que ese es el paso número uno, vamos con los correctores. Escogemos una paleta de correctores. Aquí está el más claro al más oscuro y usamos un corrector blanco abajo del ojo. Ahorita lo voy a difuminar muy bien. Solamente quiero que vean en qué área me lo estoy poniendo. El más blanco porque yo soy bastante clara de piel, entonces a mí me funciona mucho el más blanco. Ahora con otra brochita de correctores también vamos al más oscuro y vamos a perfilar el pómulo. La parte de la barbilla. Y yo no me perfilo la nariz porque yo la tengo muy pequeñita, entonces considero que no es necesario. Ahora sí vamos a difuminarlos. Usamos una brocha muy similar a la brocha con la que nos pusimos la base y ahora sí vamos a difuminar completamente el corrector claro debajo del ojo. ¿Por qué corrector claro debajo del ojo? Porque esto hace que se elimine la bolsa que se les hace casi a todas las mujeres incluyéndome a mí o la ojera y para que le dé mucho más luminosidad a nuestro rostro. Entonces, una vez que esté ya súper difuminado, vamos a difuminar el área del pómulo. Yo uso la misma brocha, pero primero obviamente trabajo la parte clara y después la parte oscura y como las lavo diario, entonces no hay ningún problema. Ahora vamos a difuminar la parte del pómulo. Yo sí le pongo un poquito oscuro porque a mí sí me encanta muy marcado el pómulo para cuando me río que se marque. Entonces ya ahí está. Esto es como cada quien lo decida. Yo me lo difumino, no mucho, pero sí un poco. Esta parte me gusta acentuarla porque se ve bonita cuando te ríes, entonces me gusta acentuarla. Y con el exceso que me queda en la brocha del corrector oscuro de los pómulos, me hago poquito en el párpado, el sobrante. No le pongo producto para que no sea muy fuerte en el área del párpado, pero sí lo que me sobra. Y ahí están los correctores. Se preguntarán por qué estoy usando una misma brocha para difuminar los correctores. Bueno, porque la idea de este tutorial es hacerlo muy rápido, muy fácil, pocos elementos para que cuando tengamos que salir corriendo de nuestra casa, una cita, etcétera, pues sea rápido, fácil y no tengamos que llevar tantas cosas en la bolsita. Ahora, una vez que ya están listos los correctores, ahora sí vamos a poner la base. Chicas, esta es mi base, voy a compartírselas, es de la marca Chanel y realmente es un corrector del 50, ahí como lo pueden ver, del número 50, porque siempre les he compartido en otros videos que yo no salgo de mi casa sin un protector solar. Sobre todo ahora que fui mamá, se me manchó un poquito la piel, tengo algunas manchitas oscuras, entonces si me expongo al sol sin bloqueador, pues obviamente se van a acentuar más. Este pañito que me salió un poquito, pues es parte de las hormonas del embarazo, dicen que se va a quitar, yo espero que sí, pero si no igual me protejo, siempre me he protegido porque ahora la luz del celular, la luz de la computadora, la luz de la televisión, cualquier luz te mancha la piel. Entonces siempre, aunque estés en tu casa, por favor, ponte bloqueador. Yo como voy a salir, me pongo bloqueador del 50 con color, es una especie de base, es un poco pesada, entonces hay que tener cuidado. Vamos a difuminarlo y ahorita regreso con ustedes. Vamos a ponerlo. Entonces, agarramos una brochita como esta, ponemos el producto, ahorita les voy a enseñar la cantidad que yo pongo. Una cantidad así, porque como les comenté, es bastante pesada, entonces se puede ver muy saturada la piel. ¿Y qué hago? Voy a las partes donde no traigo corrector primero y empiezo a dar pequeñas palmaditas en la piel. Para difuminarlo. Para difuminarlo. Para difuminarlo. Para difuminarlo. Para difuminarlo. La hago en dos pasos. Ahora y al final. Al final, una vez que ya tengo todo mi maquillaje, la acentúo, porque a mí me gusta una ceja grande, gruesa, tupida, con color, porque para mí es símbolo de juventud. Además, está muy de moda la ceja gruesa. Pero yo la hago en dos partes. No me vayan a criticar si me queda más grande una que otra, porque es muy normal que siempre quede un lado más grande que el otro. Así que acompáñenme a hacerme la ceja. Este es el pincel que yo uso para la ceja. Es pequeñito. También uso este cepillito que ahorita se los voy a mostrar. Pero bueno, la idea es agarrar un tono mucho más oscuro que mi ceja. Mi ceja es clarita, entonces casi no se nota. Entonces vamos a agarrar uno más oscuro sin abusar, porque acuérdense que la ceja se tiene que ver natural, aunque sea gruesa y tupida, se tiene que ver natural, porque si no, parecemos ventriloquos. Bueno, entonces peinemos la ceja. Primero que nada, una vez que ya está peinada, yo empiezo por la parte media como hacia el final, porque si le pongo el color profundo al principio, ahí se ve como muñeca y no me gusta. Entonces lo que hago es la parte media hacia el final, no me gusta arqueada, me gusta como recta y como les comenté. Un poquito gruesa. Una vez que tenemos la mitad, que es lo único que hago ahora, la cepillo para quitarle un poco el color y hacerla un poco más natural. Entonces ahí ya le estoy dando un poco de forma, aunque como les comenté, la ceja no va a estar terminada hasta el final. Entonces voy a hacer el otro lado. Una vez que, según yo, ya tengo la mitad de mis cejas hechas, y digo según yo, porque obviamente no están completamente uniformes ni están terminadas, porque ya las conozco, van a decir, ¡ay, le quedó una más grande que la otra! Pero siempre me pasa y la verdad pues creo que es muy natural, así que bueno, no pasa nada. Ahora, una vez que ya tengo base, correctores y ceja, ahora voy a poner un polvo traslúcido con una brocha bastante grande. Y realmente ocupo muy poquito producto, entonces voy a tratar de que no se me tire, porque el polvo traslúcido siempre se tira y se hace un relajo. Pero bueno, vamos a hacerlo con mucho cuidadito, porque realmente lo que queremos es muy poquito. Ponemos en la parte de aquí, ¡ay, ese llantito que está ahí! Es de mi bebé hermosa, que la están cambiando. Así que yo los voy a dejar un momentito, porque voy a revisar que todo esté bien, ¿ok? Ahí vengo. Bueno, regresé. Todo está en orden con mi princesa Vela. Todo está perfecto, nada más que a veces le da por estar un poquito inquieta. Bueno, aquí ya terminé de poner el polvo traslúcido en todo mi rostro. ¿Y por qué traslúcido? Porque yo generalmente no uso polvo. Incluso en el tutorial anterior que les hice, les dije que no uso polvo porque me gusta que la piel se vea glow, esté un poquito brillantita, que se vea juvenil, fresca. Entonces, por eso el polvo traslúcido, que a veces lo uso en esta ocasión, quise hacerles un tutorial diferente. Por eso lo estoy usando, pero muy poco producto para que no nos quite esa sensación de frescura. Ahora, vamos a poner los rubores. Acuérdense que tenemos el corrector oscuro, entonces vamos a sentar con un rubor oscuro y vamos a poner como Heidi aquí las chapitas porque también es símbolo de juventud, que la cara se vea fresca, porque acuérdense que es de día y es de diario. Entonces, vamos a poner los rubores. Yo uso este rubor, que es este rubor medio canelita y es nada más para acentuar lo que ya pusimos con el corrector. Ay, traigo aquí cabellitos de la brocha. Entonces, ya acentuamos y acuérdense lo que hicimos con el corrector oscuro, que llevamos el sobrante al ojo y hacemos lo mismo con esta brocha, con el rubor, para que se vaya poniendo rojito nuestro párpado y nos dé una sensación de naturalidad. Como que así somos. Ahora, usamos... Ah, esta es la brocha que usé para el rubor oscuro. Esta es la brocha que voy a usar para el rubor, que es como rosita. Ahora, aquí lo tengo y lo uso demasiado, entonces ya está un poquito manchado, pero es rosita, rosita, rosita tipo Heidi. ¿Se acuerdan de la caricatura esta Heidi? Me encanta que se vean las chapitas rosadas, porque eso también es símbolo de juventud. Y esto lo ponemos en esta parte de aquí. No lo bajamos ni lo combinamos con el oscuro, para que cuando sonreamos se vea como un poquito levantado el pómulo. Y eso se ve muy lindo y se ve muy fresco. Yo exagero, a mí me encanta. Así que ustedes vayan midiendo ahí, porque también es como si fuera un velito bronceado, como que fuimos a la playa y nos bronceamos. Ya ven qué bonito se ve en los primeros días que tomamos sol. Pues esa es la idea, de ponernos este rubor rosita. Listo con los rubores. Bueno, ahora me voy a arriesgar un poquito más, porque en el tutorial pasado la sombra de los ojos era una canelita y era muy natural, pero ahora nos vamos a arriesgar un poquito más con un tono que tiene brillo para el día, que es como una especie de enacarado en dorado. Entonces me voy a arriesgar un poquito más para compartírselos. Miren la brocha que estoy usando para el párpado. Entonces voy de donde comienza la pestaña hacia la mitad del párpado. Hasta ahí voy a poner mi sombra. No la voy a subir, nada más donde hace la cuenca. La cuenca es esta parte de aquí, hasta ahí. Hasta ahí la voy a llevar. Y lo hacemos rápido del otro lado. A veces es importante arriesgarnos sin exagerar para no parecer payasitos en el día, sino que se vea trendy, que se vea bonito, pero que se vea natural. Acuérdense que menos es más. Ahí está. Ahora, con el mismo pincel que usé para la ceja, que tiene un poquito oscuro, voy a aplicar en la parte de abajo la misma sombra que me puse en el párpado. Y solo la mitad hacia afuera. ¿Por qué solo la mitad hacia afuera? Para que se siga viendo natural. Un maquillaje de día. Ahí está. Yo creo que es suficiente en sombras. Ahora vamos a enchinar la pestaña. En muchos lugares se la enchinan con cuchara. Yo nunca he podido. Me encantaría hacerlo, pero nunca he podido. Ahí está. A mí me funcionan muy bien estos enchinadores. Incluso hay países donde no los usan, donde no se los enchinan. Y la verdad, sí hacen un súper paro. Porque sí hay una diferencia con una pestaña chinita que abre el ojo. A no traerlas enchinadas y se ven para abajo. Además, siempre, casi siempre los rímel tienden a bajar las pestañas por el peso. Ok, ahora vamos a hacer un toquecito que se me acaba de ocurrir, que sería muy lindo. Otra vez vamos con el pincel con el que pusimos la sombra. Y vamos a agarrar una sombra un poquito más oscura para darle un toquecito nada más aquí en la cuenca. En la parte final. Y vamos a hacer una combinación. ¿Les late? Vamos a combinar este que es como un color vino con este café oscuro. Acuérdense siempre quitarle el exceso de producto a su brocha para que no les caiga y no se manchen. Porque pues ya traen corrector y ya traen base. Entonces vamos aquí al final. Ponemos el producto y luego lo difuminamos súper bien. Súper bien, súper bien, súper bien. Ahorita que ya esté terminado, regreso con ustedes. Bueno, ya difuminé. Ahora hay que limpiar porque se ve manchadito. Se ve como si nos hubieran dado un golpe y esa no es la idea. Pero si se fijan que levantó un poquito el ojo con esto oscuro acá al final. Está un poquito más marcadito, pero se ve todavía de día. Entonces vamos con la brochita con la que pusimos la base y vamos a difuminar toda esa parte para que se vea bonito. No importa que ya hayamos puesto el polvo traslúcido, por eso me encanta que el polvo traslúcido es súper suavecito, entonces no nos mancha, ni nos hace grumitos, ni nada. Ahora vamos a delinear. Y como nos estamos arriesgando, pues vamos a usar un delineador líquido. Yo generalmente uso un lápiz porque es mucho más fácil y más manejable, pero vamos a usar un delineador líquido café para ver... Ay, perdón que moví un poquito la cámara. Le di una patadita. Entonces vamos a hacer la rayita. Que quede bien pegadita a las pestañas. Lo que hacemos al final, levantamos una colita, porque yo tengo ojito caído, de osito. Entonces hay que levantarla un poquito al final para que se vea lindo. A mí me gusta hacerla un poquito más alargadita, pero eso es al gusto. Ahora voy al otro lado. Listo. Ya están los dos ojos delineados completamente de la parte de arriba con sus colitas. Ahora, ¿se acuerdan que habíamos puesto la misma sombra que pusimos en el párpado? La pusimos aquí abajo. Bueno, ahora vamos a poner otra sombra un poquito más oscura y a difuminarla para que nos abra más el ojo. Para que se vea más almendrado, más bonito. Volvemos a usar el mismo pincel que usamos con la sombra oscurita y vamos a la parte de abajo. Le damos unos pequeños golpecitos, que no se haga la rayita tal cual. De este lado. Y del otro lado. Ahora, con la brocha con la que nos pusimos la sombra de arriba, vamos a difuminar muy bien. Ahí, ¿dónde quedó? Ah, acá está. Vamos a difuminar muy bien abajo. Ya me ando queriendo ver. Con las sombras. Ahí está completamente difuminado. Para mí el ojo ya es suficiente. Acuérdense que es de día. Solo faltaría la ceja y nuestra pestañita. La pestaña sí que sea súper abundante. Voy a compartirles. Yo siempre uso este rímel. Chanel, ¿no? Lo uso porque me gusta mucho. Es de la marca Chanel. Hace las pestañas muy bonitas y las sujeta. Pero ahora nos vamos a arriesgar con otro producto para también enseñarles un poquito más de todo. Para no usar los mismos productos que usamos la vez pasada. Entonces, volvemos a enchinar una vez que ya tenemos nuestro delineador. ¿Para qué? Pues para que quede muchísimo mejor las pestañas. Este rímel es un poco más pesado. Tiende... Es de Christian Dior. Aquí está. Tiende a... Es negro. Tiende a bajarlas un poquito. Entonces, por eso me las enchino. En forma de curva. Entonces, le damos a la pestaña para que quede más abundante y más negra. Ahora se están usando mucho los rímel de colores. A mí me gusta el morado. Me gusta muchísimo. O el café. Luego les haré un tutorial con ese tipo de colores. Y lo que me encanta de ese tipo de colores es que podemos arriesgarnos un poquito más. Y aunque no lo crean, también hace que nuestros ojos se vean un poco más claros. Y pues las que los tienen claros se les ven hermosos. Hay que ponerse mucho rímel. Lista con el rímel. Ahora, chicas. Yo, cuando me maquillo, siempre me lleno la boca de maquillaje, obviamente. ¿No? Entonces, lo que hacemos, si traemos exceso de maquillaje, ponemos estos brillitos que son de menta o de cualquier... Ese es también que tiene un poco de protector para el sol. Y con un Q-tip o cotonete nos quitamos el exceso de la boca. Y miren cómo inmediatamente se empieza a poner rojita. Natural. La vez pasada no la delineé, solo puse un brillo, algo muy natural. Ahora nos vamos a arriesgar un poquito más y la vamos a delinear, pero que también se vea una boca de día. Una boca muy natural. Ahora vamos con este lapicito, que es como un color cerecita, más o menos. Y vamos a aplicarlo en la boca. Como los labios ya están humectados, entonces el lápiz corre muy bien. Ahora, miren, lo delineado, lo más importante es esta parte. Si nos salimos, se ve fake. Si nos quedamos un poco abajo, el labio se ve raro. Vamos a hacerlo exactamente al contorno, pero vamos a hacerlo en forma de corazón para que la boca se vea un poquito más carnosa. Y les doy un truquito. No la lleven hasta el final para que la boca se vea mucho más bonita. El delineador terminenlo antes de la boca. Ahora lo que hacemos es rellenamos para que se vea natural con este lapicito. Es un color como cerecita, como naranjita, muy natural. Y si está delineada, pero el mismo delineador lo llevamos hacia adentro, entonces eso hace que se siga viendo bastante natural. Ahora vamos a terminar la ceja. Antes de terminar la ceja, vamos a poner un iluminador aquí, en la parte de aquí, para que nos dé luz y se vea un maquillaje muy bonito de día, pero muy glow. Miren el que estoy usando. Es un toquecito de nada. No necesitamos poner mucho producto, sino nada más un toquecito de nada. ¿Alcanzan a ver la lucecita? Ahora sí, vamos con la ceja. ¿Se acuerdan que hice un pincel y una sombra para la parte final de la ceja? Ahora voy a usar un lápiz muchísimo más clarito, ahí está, muchísimo más clarito, para la parte donde comienza la ceja. Porque no me gusta que se vea muy maquillada en el comienzo, porque siento que le quita como frescura. Y es un color mucho más oscuro, digo, mucho más claro, perdón, que el que pudimos al final. Y esto sí le da un toque, pues, mucho más natural. ¿Ven? Ahí ya se está formando, ahí ya se está formando la ceja. Ahora vamos a hacerlo del otro lado. Bueno, una vez que según yo ya están listas mis cejas, ahora vamos a ir con el cepillito de un rímel oscuro y vamos a peinarlas para que les dé un poco más de fuerza, pero con el cepillito se siguen viendo naturales. Este, por ejemplo, es el cepillito de un rímel negro, aunque ya no tiene mucho producto, pero de todas maneras nos da un toquecito mucho más oscuro. Y ponemos brillito en la boca para terminar. A ver, que sea un brillito súper, súper natural. Vamos a usar este, que es como un color duraznito. Y ponemos solo en la parte del centro. Bueno, chicas, pues este es un tutorial de un maquillaje de día, un maquillaje súper sencillo, un maquillaje donde realmente usamos muy poco producto, muy pocas brochas. Espero les guste. Mándenme tips de qué hacen ustedes. Me encanta leerlos y además poder compartir mis experiencias y que ustedes me enseñen un poquito. Ya saben, si les gustó el videíto, pues denle like. Si no se han suscrito a mi canal, háganlo ahora. Y no se les olvide activar la campanita. Y nos vemos aquí la próxima semana. Su amiga Marlene Favela. ¡Suscríbete al canal!